Bueno pues Franky López, bueno hoy fui invitado aquí a la misa de los camioneros, me hace muy chido, así que vamos a dar una vueltecita por acá. ¿Ya van a hacer la bendición? A ver, platícanos un poquito. A las dos es la misa para recibir la sagrada bendición de nuestro Padre Dios, después es una vuelta por el pueblo. Y listo. Ah, ¿y hasta dónde se van? Pasamos por todo, por el periférico, por el libramiento, pasamos por todo el centro, acabamos en donde es, donde los niños huérfanos, ahí acabamos. ¿Donde están de los niños? Sí. ¿Y después la comida? Después vamos a hacer una reunión, pero no sé bien cómo está la organización. Ah, pero ¿y esto se hace cada año? Cada año continuamente, dándole gracias a Dios por un año más de bendición. Cuidarnos y todos los trabajos que ustedes hacen. Carretera. Gracias, saludos. Y ya para la bendición y todo. Es para la mesa la bendición. Saludos, ¿cómo andamos? Me viene, me viene. Me viene. Me viene. Todavía hay otras. Aquí con la distancia. A ver, a ver. Échele. Traileros más traileros. así que se les avisa a todos ahorita voy a sacar el drone desde este otro punto de acá saludos ahorita nos van a salir en un ratito así que se les se les avisa a la comunidad de Arandas tengan paciencia porque hay un chingo de camioneros que van a estar todos caminando juntos que lo hacen una vez al año de la bendición para los camioneros